Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar de un hecho bochornoso que yo diría que el señor Luis Arce Catacora se llevó una buena cachetada, una cachetada de guante blanco. Antes de ir con el tema principal que tiene que ver con la Feria Expo Cruz, la inauguración donde participaron por supuesto diferentes autoridades del ámbito político de Bolivia en general. Antes de ir con eso vamos con unas palabras verdaderamente curiosas o sea totalmente equivocadas del quien más podría ser el presidente actual de Bolivia, Luis Arce Catacora, que nos dice lo siguiente En la feria, en la inauguración menciona lo siguiente, la mejor forma de crecer es redistribuyendo el ingreso, crecer para redistribuir y redistribuir para crecer. Los últimos 11 meses nos enseñaron que el modelo neoliberal no puede volver al país Señor Luis Arce Catacora, creo que usted está terriblemente equivocado porque no toma en cuenta de dónde provienen esos ingresos que a usted le encanta redistribuir y le encantaría redistribuir aún más entre sus súbditos, entre la gente que realmente son son sanguijuelas del país. ¿Usted cree que ese dinero lo produce usted? ¿Lo produce Evo Morales? ¿Lo produce Linera? No señor presidente, el dinero que a usted le encanta hablar de redistribuirlo lo genera principalmente el sector privado, principalmente, principalmente lo genera el contribuyente, principalmente lo genera el empresario, el emprendedor, la persona que abre su restaurante y contrata a uno o dos trabajadores. Esa persona que labura, que trabaja, esa persona que aporta es el que genera el ingreso que a usted le alardea de querer distribuir. Se nota que a Luis Arce Catacora no le importa eso. Vamos a poner dos ejemplos. Uno, que el dinero que ha generado, por ejemplo, Kipus es total y absolutamente insignificante en beneficio para el país. Por otro lado, recordemos esta situación de Cachiloche en el salar, donde se vio afectado con una pérdida absoluta, casi absoluta, de 500 mil dólares. El hotel de lujo o las habitaciones de lujo en Cachiloche, los domos, que los quemaron, los destrozaron y se robaron para rematar pícaros. Ahí tenemos lo que parece ser que al gobierno le gusta. Invirtió grandes sumas de dinero en Kipus. ¿Beneficio para el país? Poco o nada. Cachiloche, inversión privada, que iba a traer, por supuesto, que iba a traer al sector de turismo, ¿no? Iba a traer gente. A una comunidad, a personas de la zona, les iba a traer trabajo. Tenían 40 trabajadores ahí, listos para inaugurar en semanas siguientes, o creo que casi el mismo día, lo iban a inaugurar. Fueron y lo quemaron. El modelo neoliberal que usted utiliza, una palabra que no existe, se inventó eso para buscar a alguien a quien hacerse de enemigo, como es típico de los socialistas mediocres, que no saben cómo generar ingresos, por eso lo roban, con impuestos, como el impuesto a las grandes fortunas, es el que puede levantar a Bolivia, económicamente hablando. Y se ha demostrado de manera histórica. Lo que no funciona, lo que no sirve, lo que realmente deberíamos de repudiar y expulsar del país, es el sistema socialista. Ese tema de redistribuir, señor Luis Arce Catacobra, que a usted le encanta hablar, es el sistema que no funciona, porque lo redistribuyen mal. Lo que decía algún patético masista, creo que lo dijo Quintana, le roba a los ricos para darle a los pobres. Mentira. Le roba a los ricos para agarrarse la plata y soltar migajas a los humildes, a los pobres, a los trabajadores. Ese modelo neoliberal, señor Luis Arce, que en realidad es el sistema capitalista, es el que podría gestar en Bolivia un desarrollo bastante positivo, porque tenemos el terreno fértil para eso. Hablando netamente del sector del turismo. Bueno, podría, pero no se puede, porque cuando alguien quiere invertir, pasa un cachiloche. Pero al gobierno le encanta redistribuir la riqueza, como por ejemplo con los teleféricos, que no sirven ni como atractivo turístico porque solamente va a aguantar hasta 35 años, y eso siendo optimistas, y solo significa una pérdida constante de dinero. Al gobierno, señor Luis Arce Catacora, le encanta abrir museos, mal llamado museos, que en realidad es un culto a la personalidad, que es el Museo de Evo Morales, que cuánta plata ha desembolsado ahí. Eso, de eso está hablando señor Luis Arce, redistribuir la riqueza para eso. Reitero, les encanta hablar de redistribuir la riqueza porque ustedes lo hacen como les da la gana y lo hacen mal, y lo hacen para rendir culto a la personalidad, a sus líderes mediocres, como usted, como Evo Morales. Vamos ahora a tocar el tema principal. El señor Luis Arce Catacora, en la inauguración de la Feria Expocruz, lanzó un mensaje diverso. Habló sobre cosas importantes, uno de ellos, que es la economía, pero se lanza patinadas, como la que acabamos de escuchar. Y al final de su discurso, como nos podría sorprender, el señor Luis Arce Catacora menciona, ¡Golpe de Estado! Por supuesto, en Santa Cruz, conocemos muy bien que en Bolivia no ocurrió un golpe de Estado, ocurrió un fraude monumental, que este señor es cómplice de aquello, porque trata de taparlo con un ficticio golpe de Estado, y le gritaron fraude, mentiroso, y por supuesto, como es costumbre, este señor no anda solito, anda con su séquito de atulones, de besatraseros profesionales, y le corearon Arce, Arce, pero en los videos se escucha claramente que hay una turba que le grita, ¡Fraude! Lucho Arce, deja de mentir. ¡Nuncia! 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 ¡No compu pasticono! ¡No montan los vistas que tienen un panel no retrasstra y la justicia! Pues una vez más se han confirmado Amundi nos lleva ese camino Gracias a la unidad, a la lucha y las conocidas en el puerto de la La lucha y las conocidas en el puerto de la democracia Y de manera real, a la democracia y a la democracia Con su vida, con una herida, entre el señor Con el servicio social, libre, productiva, soberana Con igualdad de oportunidades, libre de racismo Y de toda forma de discriminación Parece que al señor Luis Arce Catacora, actual presidente de Bolivia Le dieron una orden clara Repita este hartazgo hasta que la gente se canse Que hubo golpe de estado para ver si algún tonto se lo cree Y así lo está haciendo Luis Arce Catacora Lugar al que asiste Lugar en el que lanza un discurso Donde tiene que hablar de un inexistente golpe de estado De un falso golpe de estado La narrativa del golpe, que lo único que sirve Esa mentira, esa patraña, el golpe de estado Es para limpiarle la jeta al cobarde y corrupto Debo Morales, que sigue andando por ahí por Bolivia Alegre, saltimbanqui, libre Cuando debería de estar siendo investigado Y procesado, pero a él no lo citan nunca ¿Por qué será? Claro, claro, porque es víctima ¿Por qué? Porque hubo golpe de estado Al dictador Suelo, que quería eternizarse en el poder Le cortaron la libertad de perpetuarse En la silla presidencial Qué bonita democracia quería Luis Arce Catacora En aquel entonces Y vamos a ver, por supuesto, un video Donde se escucha, mucho más claramente El grito, el abucheo De fraude A Luis Arce Catacora ¡Fraude! 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 ¡Mentirazo! ¡Humbo fraude! ¡Humbo fraude! ¡Fraude! ¡Fraude! Arce viene a faltar el respeto En nuestra propia tierra Aduciendo que el 2019 Existió golpe de estado ¡Fraude! 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Que sabemos Que Luis Arce Catacora Miente Mintió hace poco Dando datos falsos Inexistentes Sobre el tema económico De Bolivia ¿Cómo? ¿Cómo nos podría sorprender que Luis Arce Catacora miente y alimenta la falaz historia del golpe de estado? Bueno, qué terrible, qué patético de Luis Arce Catacora que acate esas presuntas órdenes sobre su ser, sobre su humanidad, y claramente lo hace porque le conviene y le favorece bastante al masismo, pretender que hubo un golpe de estado. Y vuelvo a decir lo que mencioné en otros videos, el masismo es el enemigo número uno de Bolivia. ¿Por qué? Porque no le interesa el futuro del país, le importa el mas, le importa su partido político lleno de corruptos y cobardes. El masismo vela únicamente por el masismo. El país, vimos varias veces que le importa tres carajos el futuro del país. Y Luis Arce no es la excepción. El señor presidente de la CAINCO se dirige a Luis Arce y le dice que los empresarios no son los enemigos del país. Y que por supuesto tiene absolutamente toda la razón. Entonces, se ignoran las posibilidades de la inversión, de la creación de empleo, del crecimiento económico y el beneficiar sostenible de las familias bolivianas. El empresario no es enemigo del Estado. No es el culpable de los males presentes y futuros. Tener sus convicciones y defender su espacio no hace al empresario contrario al gobierno. Mirando al futuro cercano, es inevitable preguntarnos si nuestra economía, si es nuestra economía, debe haber más Estado o más mercado. Pero la pregunta correcta debería ser, ¿cuánto de ambos genera un sano equilibrio? Correcto. Señor presidente, es urgente. Digo yo, digo yo que mientras menos Estado, mejor. Mientras menos puestos en el ámbito político, mejor. Para mí. Por cierto, les quiero comentar lo siguiente. ¿Saben cuál es la diferencia entre una empresa del Estado y una empresa privada o un negocio privado? Por ejemplo, reitero el ejemplo de Kipus. Entró en quiebra, en déficit, no generaba lo que tenía que generar, pero sigue existiendo. ¿Por qué? Seguramente porque se sigue desembolsando dinero para que siga existiendo. ¿Y por qué no cierra? ¿Por qué le daría mala imagen, no al país, al masismo? Varias empresas estatales que fracasaron y siguen existiendo porque les daría mala imagen a su sistema estúpido, mal organizado, lleno de mediocres. Entonces, la diferencia entre ese tipo de empresas socialísticas que nacieron del socialismo y una empresa privada es que la empresa privada se sostiene por sí misma. Si la empresa privada va mal, no tiene el ingreso suficiente, bueno, pues lo cierra. No sigue endeudándose o le presta dinero de impuestos y el Estado no le sigue soltando dinero porque realmente eso tiene que sostenerse por sí misma. Una empresa privada tiene que generar su propia ganancia. Y si no lo hacen bien, quiebra y cierra. En cambio, la empresa del Estado sigue existiendo y sigue gastando dinero y sigue perdiendo dinero de impuestos, el país. Los bolivianos pagamos el servicio de imagen pública del masismo, del sistema socialista. Y por eso nos cierra. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En una empresa privada, si las cosas van mal, cierran. Y si la cosa se pone un poquito, pues, digamos difícil de sostener, se hace la lucha, pero al final o se levanta o cierra y quiebra. En cambio, ahí vemos como Kipu sigue existiendo. Vemos como entró en déficit mi teleférico y están pidiendo ayuda al gobierno. Y el gobierno, ¿y el gobierno qué va a hacer? Pues, obviamente, le va a prestar. Porque se vería mal que cerraran, que cesaran funciones. Esa es la diferencia. El señor Luis Fernando Camacho le responde a Luis Arce Catacora y le dice, por supuesto, vino a la feria a hacer política. El señor Luis Fernando Camacho, la máxima autoridad del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, tildó de político discurso politiquero el de Luis Arce Catacora que ofreció en la feria Expocruz de Santa Cruz cuando hizo alusión a que en el año 2019 en el país hubo un golpe de estado. Bueno, señores, eso es lo que tenemos el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Terrible, terrible. Y patético. Patético de Luis Arce Catacora el mantener el discurso de llegar a Santa Cruz. Hablar precisamente de este tema que, reitero, es como si le hubieran dado la orden de repetir y repetir ese discurso de golpe de estado a ver si algún tonto se la cree. Pero sabemos muy bien que en Bolivia ocurrió un fraude descarado, que aparecieron guerrilleros, que aparecieron inteligencia cubana, exagentes de las FARC, aparecieron periodistas argentinos a inventarse noticias y todo eso para beneficiar al gobierno actual. Que hoy en día están persiguiendo, están gestando leyes para favorecer a la persecución política y encerrar y detener y arrastrarte las greñas de tu casa si es que así lo quieren. Porque no van a necesitar una orden de aprehensión ni una orden de allanamiento. Así estamos en Bolivia. Gracias por ver este video. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla, por supuesto. Por favor, déjenme su opinión, su comentario. Y les gustaría, aquí les hago la pregunta, ¿les gustaría que saque un nuevo video sobre la Feria Expo Cruz? No sé, ¿qué opinan ustedes? Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Gracias.